Bella, de finas manos y delgados pies, como un caballito de plata, andando, así te veo, bella. Hoy, reconocemos el esfuerzo que haces para levantarte cada día, por triunfar sobre las adversidades, por luchar por tus metas. Eres ejemplo de valentía y coraje. La familia de Tevez felicita a todas las mujeres de Venezuela y el mundo. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.